Siempre he sido un comerciante y yo he vendido yucas de la rosadita Así que yo les vendo galanas Así es que saludos para todos los que les encanta la yuca Cuando está limpiendo sale blandita y en el verano sale dura En el verano se pone dura Ahí está el secreto Ahí está el secreto Yo vendo yucon Es que Roberto es comerciante Es que Roberto es comerciante de carro Sí, pero es que vende yucon Esa es la marca yucon Vende el pulantro pues, coreano ¿Cómo? Vende el pulantro Me gusta la yuca con el chorizo Imagina cómo le gusta La saborea a lo grande Porque podría mostrar usted cómo se come la yuca cuando está rica No, 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 hágale, 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 no tenga miedo Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito Hágale, hágale, hágale Sí, sí, sí Hágale, ¿cómo come yuca? No, dele sin miedo al éxito Sí, sí, sí Si ahí se le ve Se le ve que usted ya ha comido yuca Oye Ah, no, de la huerta Mira, la huerta Oh, cómo come yuca Ajá, así, vamos a leer Vamos a leer, come Plátano, come yuca De todo le encantaría Mírenla, ahí está Ajá Chupadito y mordidito Este es el lo rico Entonces ¿Qué dices tú? Yo también soy comerciante Él dice que es comerciante Vende yuca también Coreano, solo porque Estás a ver Vende yuca Son yuqueros Tragaditas Tragaditas Sí, mi Alex Arrata el bloomer María Ustedes saben que en El Salvador Vendemos la mejor yuca ¿Sabe usted que en El Salvador Vendemos la mejor yuca? ¿Sabe por qué vendemos la mejor yuca? Porque nosotros sembramos la yuca ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Sí, sí, sí Yo puedo sembrar yuca ¿Ah? Sí, yo Puedo sembrar yuca Y puedo Yo me he tomado de yuca Sí, yo puedo Sí, sí Yo vengo Yo vengo Yuca Siempre yuca Es acá la yuca Yo siento yuca Yendo yuca Yo siento yuca Yendo yuca No, eso es Está bello eso Está bello, está bello Está bello Pero Hoy ya dijo aquel Ya subido en el macho Digo Ya subido en el macho Buen provecho con la yuca ¿Cómo? ¿Cómo? Ya le vieron que hay yuquera ¿Y a usted cómo le gusta la yuca? Vaya, vaya ¿Cómo le gusta? Con pecanitas Con coronga le gusta Ay, ya le nota Ya le nota a ella Si no hay ni idea que lo dijera A vos, lo le faltaba Con coronga ¿Cómo le gusta con coronga? No, porque No, porque Escuche Sí, pero Con la pesada le gusta a usted Imagínese Es que en la merienda Ahí va la coronga Me gusta Hay una yuca toda garrotuda Hay una yuca toda garrotuda Esa yo no vendo Yo vendo de la De la rosadita Ay, que sea garrotuda En vez de En vez de que Que sea buena Que se entran allá Esa yuca Que les molesta En cambio la otra Como es Es, o sea Es rica porque suavecito No, porque Más cara Por supuesto Más cara Más suave Más rica Más rica Más rica No, pues Ya después Cuando ella se la comió Ya está blanita Cuando la está Usted ya se la está comiendo Ya después Ya, ya Pero al principio No, no No, la garrotuda No, esa no Esa no Esa no Como que es puya Hasta para morderla Usted pues Le va a cortar La muerte usted De un lado Y casi Le arranca Lo siento O con la otra No, con la otra Hasta saborea Usted los labios Y usted ¿Qué es todo? Ajá ¿Qué es todo? Ajá Toda Toda O sea La yuca No deja un pedacito Yo no deja un pedacito De yuca De nada Así que Un día Vamos a cocer yuca Ey Podemos cocer yuca Ey Mira, de veras ¿Cuándo cocemos yuca? Bueno Yo voy a cocer yuca Y le voy Le voy a dar yuca A ustedes ¿Cómo? O sea Sopla la yuca Sopla la yuca Ya te ha soplado la yuca Ajá Ya te ha soplado Ay Ya te ha soplado ¿A quién le ha soplado la yuca? No, no Mira No, no No, no No, no No, no No porque sea grande La yuca Se la haya soplado No, porque sea grande ¿Qué es lo que se le ha soplado? Sopla igual Sopla igual Sopla igual La yuca Grande o chiquita Siempre sopla lo mismo Sí Pero le pone agua Siempre sopla lo mismo Sí ¿Cómo? Siempre O sea Usted echa la Prueba en toda la Flambia O sea Usted ha comido de la yuca De rotula chiquita Y de la yuca En Caradura Ok, solo Chayano ha comido yuca Solo Chayano quería verse la yuca Habla algo de la yuca La yuca La yuca más dura Dice La ablandamos La yuca No, es que son cosas, también los profesionales a profesionales, ¿verdad? Los comedores de yuca, las comedoras de yuca, los comedores de yuca, ¿sabes? De verdad, se ablandan la yuca dura y se hacen a ahí y a mierda. Hasta la raíz, hasta la raíz, hasta la raíz se comen. Miren, chiquita, y de veras para que nos perdonen. ¡Como! El camote, el camote, todo son raíces. Yo he vendido camote, yo he vendido camote, yo sé lo que vende el camote. Yo, sí, yo he vendido camote. Yo doy fe de eso, yo he vendido camote. Ajá, sí, a mí me decían, Sergio, véndame camota, pero dame galán. Sí, no, no, yo he vendido camote. Camote, yuca, pero la que más he vendido es yuca. Sí. ¿Qué mamá hacía nada de yuca? ¿No ha dado de yuca? Sí, también. ¿De qué más se sabe? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero fíjese que yo, eh, yo he vendido camote de ese moradín. Porque ellos ya saben camote, ese camote le encanta más. ¿Usted no canta el camote? ¿No? ¿Te gusta así pelado o no pelar? ¿Usted puede pelar el camote? ¿Puede? Tiene experiencia. La abadera La abadera Ella no lo ha pegado Ella no lo ha pegado Ella no lo pegó Pero ella no lo pegó La niña Claudia Ella sí pegó la mancha Miren Fíjense que yo vendía unos camotes Así miren Pero un cholo Así como algo Rústico Rústico Camotes rústicos Que le digo que me decían Ay Sergio Usted divino Usted divino Siempre me vende Camotes rústicos Me decían Yo no sé Yo le vendía camotes rústicos Yo siempre le tenía el mejor camote ¿Por qué vamos a hacer yo? Porque siempre tiene el mejor camote En el mercado No 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 No